Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en el pueblo Mujica de la Villa 31 donde se continúa llevando a cabo el operativo Detectar. Pero hoy estamos con una actividad totalmente diferente. Hoy se han reunido una organización social, una radio FM del barrio, distintos grupos de vecinos, todos para homenajear a los médicos que están trabajando en el barrio Padre Carlos Mujica. Además también recordarán a todos los fallecidos por el COVID-19 en el barrio. Vamos a verlo. Es un poquito, una actividad para homenajear a todo el personal de sanidad que estuvo trabajando en el operativo Detectar. A todos los que en el barrio han trabajado y siguen trabajando durante esta pandemia, ¿no? A las organizaciones sociales, la iglesia, los vecinos, las vecinas, todos los que le han puesto el cuerpo así, tanto como la gente de salud que tanto se habla, que es verdad. En los hospitales y en otros lados, en los barrios, tantos vecinos y vecinas que con su olla popular, con su esfuerzo, el acompañamiento del Detectar y tantas cosas, fueron poniéndole el cuerpo a esta pandemia, ¿no? Entonces es un homenaje, un agradecimiento a ellos y especialmente a los que han dejado la vida, ¿no? Muchos vecinos y vecinas del barrio, más de 40, no tenemos el número, pero exacto, pero que han partido. Ayer también falleció otro vecino más, la familia Ayma. Bueno, tantos y tantas que trabajan por el barrio y que han dejado hasta su vida por servir, ¿no? Muchos de ellos los conocimos, ¿no? Lamentablemente han dejado este mundo físico, pero nosotros tenemos que mantener la llama de acuerdo. Empezamos a trabajar con todo el tejido social del barrio y no hubiera sido posible los resultados que hubo, que no son de olvidarse. Llegamos a tener días por allá por mayo de diagnosticar a 150 personas positivas y eso fue posible por todo el esfuerzo de las organizaciones del barrio, los comedores, la iglesia, el Ministerio de Desarrollo que también junto a nosotros trabajó codo a codo, para lograr la confianza y que vengan las personas, son momentos, porque todavía, como decía Willy, esto no terminó. Por eso es que el sueño de la comunidad es tener un hospital de mediana complejidad acá en el barrio. ¿Por qué no un hospital escuela, no? Un hospital escuela que sirva como fuente de trabajo y de capacitación, ¿sí? A diferentes vecinos de otros lugares de la capital, de Recoleta, de Palermo, que quieran venir, capacitarse acá y a la vez tener un lugar donde una embarazada, un anciano, un vecino pueda atenderse. La gente de la Villa 31 están realmente en mi corazón y cuando empecé a ver por televisión todo lo que estaba pasando, hubo amigos míos que fallecieron, fue terrible, ¿sí? Entonces hice un compromiso de ayudarlos en todo lo que esté a mi alcance, absolutamente en todo. Y estoy acá para agradecer de alguna manera a todos los médicos que están luchando día a día por nosotros, por nuestra salud. Así que desde el barrio, desde la radio también, la DFM 88.1, el agradecimiento a todos. Así que... Darles mi apoyo. Este acto se llama Un abrazo a los médicos, un abrazo a todos nosotros, en realidad, que la estamos luchando, que la estamos peleando. Por otro lado, también el sentimiento hacia las personas que han fallecido, muchos de ellos trabajando en la primera línea o en comedores o en distintos otros lugares, ayudando, colaborando, siendo solidarios y evidentemente teniendo más riesgo de exposición y con estas consecuencias. Aquí, en este acto tan especial, en homenaje a todos los caídos, muertos ahí por esta maldita pandemia, tuve muchos amigos también que fallecieron, que conocía, algunos también eran devotos del gauchito Gil, prácticamente, hay una chica que perdió a su hermano, su papá, todo, pero gracias a Dios, yo estoy de pie y estamos haciendo el aguante, llevándose, qué sé yo, cuidándose. Yo siempre dije, a veces, un mensajito para todos, que hay que cuidarse, pero no a dos metros, para mí siempre ha sido a cinco metros cuidarse, más distancia todavía mejor, así asegurar, por lo menos de no contagiarse. Yo siempre sigo en esa postura, cinco metros, cinco metros. Les voy a hacer un anuncio muy importante. El día 2 de noviembre, todos sabemos que es un día muy importante en los barrios populares, porque es el día que recordamos justamente a todos los difuntos, a todas las almitas, como decimos también. Ese día va a haber un homenaje muy especial para todos los que han partido víctimas del COVID-19. Y vamos a hacer un lugar junto a la Virgen de Luján, grande que habrá ahí en la puerta de la Iglesia de Cristo Obrero, para poder poner todos los nombres y las fechas de los que han partido durante todo este tiempo. Para que siempre los recordemos y estén bajo el amparo y el cuidado de la Virgen. Así que, seguir agradeciendo, seguir dando el mensaje que esto no terminó. Van a ser meses todavía para que tengamos que seguir cuidándonos. Porque la vida no tiene precio, y todas esas cosas, la vida no tiene precio. Parece alguna persona que son dueños de la vida de otro. Nadie es dueño de la vida de nadie, es lo que quisiera decirlo. Nadie es dueño de la vida de nadie.